...impactantes, violentos atropellos que muchas veces terminan trágicamente, en ocasiones por responsabilidad de un peatón que no va atento, pero tantas otras donde la imprudencia del conductor es fatal. Ocurren en las esquinas, en la mitad de la cuadra e incluso arriba de la vereda, a veces por no respetar un paso de cebras, otras veces por ignorar un semáforo, pero lejos, lo más inaudito, es cuando los responsables arrancan. ¿Qué pasa en estos casos? Sin ir más lejos, hay una intensa campaña en San José de Maipo por dar con el paradero del conductor que arrancó del lugar luego de atropellar y matar a esta niña de 12 años. ¿Estamos siendo violentos al volante? ¿Iresponsables tal vez? ¿Insensibles? Lo conversamos hoy en Aquí Somos Todos. Imágenes impactantes, imágenes desgarradoras que nos hacen y nos obligan a tomar conciencia de cómo estamos manejando, cómo estamos detrás del volante y cuán responsables somos los peatones también. Lo cierto es que este fin de semana una niña de 12 años, Amanda, iba cruzando un paso peatonal junto a su tía y su hermano menor, fue atropellada y el conductor de este vehículo simplemente se dio a la fuga. Matías Vera tiene los antecedentes y está con la familia de Amanda. Matías. Qué difícil hoy día decirles un abrazo apretado, cariñoso desde San José de Maipo. Lo siento, de verdad lo siento, pero es difícil porque hay un ambiente acá complejo. A mi espalda está el velorio de Amanda. 12 años tenía cuando su vida fue arrebatada de manera cruel, de manera indolente y de manera irresponsable. No solamente la atropellaron, no solamente no prestaron auxilio, sino que además él, fue la responsable, arrancó sin mirar atrás. Hoy día muy gentilmente ha querido estar con nosotros su papá, Gonzalo, a quien agradecemos la generosidad de compartir su dolor, porque creemos fervientemente en que algo podemos hacer para colaborar con una cruzada que está llevando adelante con el único objetivo de encontrar al responsable. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a conversar con él, vamos a transparentar la campaña, vamos a acompañarlo en su dolor, pero sin lugar a dudas vamos a servir porque para eso estamos. Presta atención a la siguiente nota de Tele13. Estos son los segundos previos al mortal atropello. La pequeña Amanda, de solo 12 años de edad, había ido a comprar a un negocio en el sector del Melocotón, en San José de Maipo, junto a su hermano y a una tía que estaba retirando dinero. Y ahí, según testigos, llegaron hasta este paso cebra para cruzar el camino, el volcán, cuando un auto apareció a toda velocidad y atropelló al grupo, golpeando principalmente a la niña. Y el auto venía súper rápido. Si ustedes se dan cuenta, no hay frenada, no hay nada. O sea, el hombre se dio a la fuga, pero ninguna intención de frenar, nada. No paró, ni siquiera fue capaz de pararse, a despertar los primeros auxilios, a traerla al hospital, que a cuánto estaba. Ahora nada mismo. El hermano de Amanda, de 14 años de edad, y su tía fueron socorridos por bomberos y trasladados a un hospital. Sin embargo, la niña falleció en el lugar y ante los ojos de su padre y abuelo, que son voluntarios de bomberos. Mi papá, que es el conductor del carro, no se lo esperaba. Duele, duele, porque uno no está preparado para eso. Uno está... Entonces... Fue a ocurrir una emergencia, se encontraron... Exactamente, exactamente. Muy triste, porque a las 7 y 3 estuvo aquí y como a las 7 y 4, 7 y media, ya estaba muerta. Este sería el auto que atropelló a los niños y que ahora es intensamente buscado. Quedando la CIA de Carabineros de Chile a cargo de los peritajes en el sitio del suceso. Además, se continúan con las diligencias para identificar al autor que se dio a la fuga. Los vecinos de San José de Maipo protestaron en contra de los conductores que no respetan las condiciones del camino ni las indicaciones del tránsito en el lugar, donde ya han ocurrido otros accidentes. También gritaron por justicia para Amanda, cuya muerte, por ahora, sigue sin responsables. Justicia para Amanda. Habrán algunos que dirán, quizás probablemente integrantes de la familia de Gonzalo, que ya no creen en la justicia. Otros todavía no han perdido la fe. Hemos estado conversando con algunos de los familiares, con Maritza, que es abuela de Amanda. Y resulta difícil no relatar esto sin que nos pasen cosas, porque ojalá hubiéramos venido antes. Ojalá el periodismo fuera más proactivo que reactivo. Pero estamos acá cuando ya pasó todo y probablemente el dolor que logre transmitirnos Gonzalo es algo que no vamos a entender nunca. Yo insisto en mis agradecimientos para poder estar aquí con nosotros, pese a lo que estás viviendo, pero queremos colaborar. Y no voy a partir preguntándote cómo estás, autocrítica al periodismo, porque es evidente, es obvio, es lógico. Hay dolor y estás destruido. Pero me imagino que hoy día hay una consigna por delante y por eso estás con nosotros. Gracias por estar acá. La consigna es justicia para Amanda. Ahora, yo sí les voy a dar un abrazo apretado, bien fraterno, porque sé que ustedes me van a ayudar a encontrarlo. Ustedes me van a ayudar a encontrarlo. Y mi consigna es justicia para Amanda, una pequeña de 12 años que tenía mucho por vivir, mucho por entregar. Una niña muy linda, deportista. Le encantaba Bad Bunny, le encantaba su equipo de la U. Quiero agradecer a los muchachos de la barra de abajo, ya, que le hicieron tremenda despedida. Yo soy colocolino de corazón, pero muchas gracias y espero que me reciban el día en que yo vaya al estadio con la foto de mi hija y con la polera de la U. Y es finalmente en instancias como esta donde conocemos la solidaridad, la empatía del resto de las personas de un equipo de fútbol. Gonzalo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? A ver, ese día nosotros estábamos, nos tocó nuestro fin de semana juntitos y el día domingo subimos a la casa de mi hermano. Fuimos a buscar leñita porque después en la noche íbamos a ver el partido del Colo-Colo. Íbamos a tomar oncecita y eso, pues. Entonces, mi hermano había roto el parachoque y yo me quedé ayudándole a arreglar el parachoque y la niña pidió ir. Yo le di autorización para que fuera con la tía y el niño también, pues. En esa fueron y no pasó mucho tiempo cuando recibí esa maldita llamada. Discúlpenme. Probablemente la peor llamada de tu vida. O sea, si no hay otra manera de decirlo. O sea, no te disculpes por decir maldita. Por supuesto que es una llamada maldita. En ese momento todo se activó y trataron de hacer todo lo posible, ¿verdad? En ese momento todo cambió. Partimos al lugar. No habremos demorado mucho menos de dos minutos en llegar. Cuando ya mi hija estaba casi agonizando. El peor servicio que me ha tocado en la vida como bombero. ¿Cómo reaccionas a eso? Me imagino que tú tienes una formación. Lo sabemos, te manejas. Cómo prestar primeros auxilios. Pero cuando te enfrentas a una situación como esta, ¿cómo crees que esta se reacciona? Es complicado. Yo reaccionaba y me iba, reaccionaba y me iba, reaccionaba y me iba. Intentaba ayudarla, no sabía qué hacer. Después me acordaba, realizaba las maniobras, me volvía a cortar. Fue infinitamente difícil. Más encima que por la cantidad de vehículos, los vehículos de emergencia costaron en llegar. Entonces, es lo que digo. Si nuestras autoridades hubiesen hecho su trabajo, estando un fin de semana, porque acá estamos en fase 2 en la semana, y el fin de semana estamos en cuarentena. ¿Cuánta gente andaba? Yo, miles de vehículos. Y como les digo, si las autoridades hubiesen hecho su trabajo, el vehículo de emergencia, porque si el vecino hubiese sido de acá del cajón del maipo, ya las cosas están por pasar, pasan. Pero si las autoridades hubiesen hecho su trabajo, los vehículos de emergencia hubiesen llegado, y quizás, quizás me hubiesen dado un ápice de esperanza de que mi hija estuviera en estos momentos viva y no estuviera en un cajón allá adentro. Gonzalo, en ese momento alguien intenta retenerlo. Cuando tú llegas, me imagino que este auto ya no está. Alguien intenta retenerlo, alguien intenta prestar colaboración. ¿Con qué escenario te encuentras frente a las personas que ya estaban ahí al momento de llegar a prestarle auxilio a tu propia hija? La gente estaba prestando colaboración. Lo malo es que ni siquiera tiempo les dio a la gente para retener, ni siquiera para ver bien el vehículo que lo atropelló. Pasó todo tan rápido y él, cobardemente, arrancó y me dejó a mi hija botadita como un animal, mientras agonizaba. Y eso es probablemente lo que más te duele a ti, lo que más nos duele a nosotros, lo que más le duele a San José de Maipo. Ángeles, nosotros recorrimos este sector. No hay calles que no tengan globos blancos en todo el sector, en toda la comuna. Está toda la gente de luto. Están todos enojados. Y aquí la crítica es la siguiente. Era fin de semana. Debían dar poca gente porque hay cuarentena los fines de semana. Ese día habían tacos. Si no hubieran habido tacos, probablemente los equipos de emergencia hubieran llegado. Probablemente esta historia sería distinta. A lo mejor no lo sabemos. A lo mejor no. A lo mejor no. Pero hubiese tenido el minuto de oro. La hora de oro, el minuto de vida. En lo cual ni siquiera eso me dieron la opción de que ella tuviera el minuto de vida. Entre menos tiempo se demora un vehículo de emergencia, mayor son las probabilidades de que la persona sobreviva o superviva. Pero lamentablemente es con la cantidad de gente, la cantidad de vehículos, la cantidad de tacos. Aquí en la jina los vehículos se estacionan donde quieren, los vehículos de emergencia. Tienen que maniobrar para poder salir. El fin de semana es un caos. En la semana, disculpen, nos hacen cagar aparte a la gente del cajón del Maipo. Pero el fin de semana a los turistas, porque al alcalde anterior le gustaba el turismo. No, es que vivimos del turismo, pero nuestra gente muere del turismo también. No tenemos un control. Les pido a la gente que por favor, yo los entiendo que están aburridos en sus casas, los entiendo. El día de semana estamos en fase 2, vengan, los invito, disfruten, pásenla bien. Llévense la basura, no beban si van a manejar, no beban. Por favor, no beban. ¿Tú crees que eso fue lo que pasó en este caso? Lo más probable, una persona que es indolente, una persona que no es capaz de detenerse al ver que atropelló a dos niños, me imagino que iba bajo las influencias de droga y alcohol. Me imagino. No sé si será así, pero yo me imagino y no encuentro otras palabras para eso. ¿Han tenido información respecto de aquello? Mira, sigue llegando gente, siguen llegando arreglos florales, siguen llegando muestras de cariño. La comunidad completa está afectada, dolida de dulo. ¿Has tenido algún tipo de información de quién es esta persona, dónde puede estar, algún dato que les permita tener luces de justicia? Todavía no, por eso yo le pido encarecidamente a la gente que nos ayude. Dale nomás. Que nos ayude a dar justicia para Amanda. Cualquier persona que tenga información, por favor, comunicarse con Carabineros, la PDI, en los canales de televisión, a mi propio número de teléfono, al 93720019. Repítelo, por favor. Es el más 569-372-00019. Solo por si acaso, repitámoslo una vez más. Más 569-372-00019. ¿Qué información te puede servir que te hagan llegar ahí? Si hay algún vehículo que esté destruido por algún impacto, algo, no importa en que nosotros vamos y que sea otra cosa. Lo importante es ir a ver e ir descartando. Eso es lo que necesitamos, descartar y confirmar. En este momento en nuestra pantalla, gracias a La Feña, que es nuestra periodista de los GCs, está el teléfono de contacto de este hombre y de su familia. Si usted tiene información, háganla llegar. Hoy día estamos pidiendo justicia, pero para que esa justicia sea real, es necesario obtener algún dato de quién es esta persona y dónde está. Gonzalo, ¿sabemos algo del auto, del modelo? Ahora, discúlpenme. Dale, no. Algún llamado a la persona. Si él se entrega, yo mismo voy a pedir algo de indulto para él. Háblale a esa persona como tú, como que te está escuchando finalmente. Yo como Gonzalo Romero te pido, por favor, por favor, del alma, entrégate. Entrégate. Si tú te entregas, yo voy a pedir un poco más de indulto. Entrégate. Pero si no te entregas, te perseguiré. Te perseguiré hasta que yo no dé más. Te perseguiré. Era el rayo de mis ojos. Era la luz de mi corazón. Junto a mis hijos son aquellos que alumbran mi camino. Me destruiste, weón. Me destruiste. Quiero ser fuerte por mi hijo. Voy a ser fuerte por mi hija. Voy a ser fuerte por mí y para ellos. Pero por favor, entrégate. Y si no te entregas, a la gente le pido desde corazón, por favor, ayúdenos y entreguémoslo. Que la justicia haga su trabajo. Y si la justicia no hace su trabajo, la haré yo. ¿Qué se puede decir después de ese llamado? ¿Qué se puede decir después del desesperado y desconsolado llamado de un padre que solo quiere saber quién mató a su hija? No, no solamente la atropellaron. La mataron. No es un accidente. O pudo partir como un accidente. Pero cuando esta persona toma la determinación de arrancar, de no ayudar, de no llamar a nadie, de no prestar auxilio, se convierte en un asesinato. Y no podemos hacer la vista gorda a aquello. Ángeles, junto a...